A las mañaneras del Poder Judicial les fue peor de lo que te había dicho. Quiero, por favor, que me perdonen y les voy a presentar datos duros, diría el maestro Ricardo Sevilla. Voy a hacer eco de lo que escribió en redes sociales el buen Ramón Flores, del Sentinela Informa. Dice, siguen sin entender que hay de mañaneras a mañaneras, en las mañaneras judiciales no permitieron preguntas incómodas. Y fíjate, nada más, en algún momento 96 mil personas conectadas en vivo y en directo en la mañanera por redes sociales, por YouTube, con la doctora, con la presidenta. Y solo mil ochocientas en la mañanera del Poder Judicial. Para que veas que sí, como diría Ramón Flores, hay de mañaneras a mañaneras, mi querido Toño. No, y vas a ver que en un ratitito se sabe cuánta gente vio la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, que a veces llega hasta los millones ya en el compilado que se hace de los tres canales que tienen de YouTube. La gente que nos ve a nosotros, que somos, perdone que lo diga, pero somos el portal de la mañanera. Y portal me refiero a la puerta, la puerta de la mañanera es sin censura. Aquí estamos desde las seis de la mañana para llevarle a usted esa, la primera edición. Vas a ver, Vicente, que en el compilado que se haga de compañeros que lo hacen, de los nuevos canales de presidencia, de Cepropie, se va a llegar a un número altísimo de millones de vistas frente a una filtrada para una puchicates, como dicen por ahí, del Poder Judicial, que insisto, ¿no? Realmente, ¿quién podría tener interés en ver a varios impartidores de justicia, entre comillas, utilizando su lenguaje dominguero, sus palabras domingueras, su lenguaje sumamente jurídico, para quejarse de que les están, según ellos, haciendo una injusticia, al quitarle sus pobrecitos. Los pobrecitos van a llegar ahí a decirles, que están censurizando el problema, al ponernos ahí como los malvados, pero pues sí somos los malvados, déjenos, por favor, aunque sea nuestra ropita que nos compran ahí en el Poder Judicial, los guaruras que nos dan, las comidas, las navidades, los días de la madre, los días del padre, porque si usted no lo sabe, también les pagamos el día de la madre y el día del padre a los impartidores de justicia, y no en tres pesos, en millones y millones de pesos, cosa que debería haber acabado con esta reforma judicial, que ya es la constitución, como bien dice el compañero presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.